Esto pasó en Radio Noticias. Bien, nosotros estamos yendo a domicilio a quienes quieran donar. Se pueden comunicar por WhatsApp al 2246 50 11 37. Nos pueden ubicar también en Instagram como filial Titi Herrera. Y si no, los invitamos a toda la comunidad el día sábado 25 a partir de las 17 horas en el Rústico, en la cancha de Mar del Tuyú, en 58 entre 11 y 12. Va a haber un encuentro de fútbol de niños, de las escuelitas, estudiantes de la costa, Leones Costero y Mar del Tuyú. Y bueno, la entrada también va a ser un útil escolar. Bien, bueno, dentro de las acciones que tienen programadas para este año, esta es una muy importante, pero ¿qué otras cosas están pensando hacer? Bueno, tenemos ahora en marzo, vamos a llevar a los chicos de la escuelita, estudiantes de la costa, al country de estudiantes, que ahí tienen encuentro de fútbol con los chicos del club. Bueno, conocerán a los jugadores, los vamos a llevar a ver un partido. Tenemos como en la agenda muchos eventos solidarios, fiestas del Día del Niño. Estamos tratando de localizar distintas entidades, ya hemos llevado ropas de donaciones también. Les pedimos a todos aquellos que tengan alguna ONG o alguna asociación y tengan alguna necesidad específica que se comuniquen. Nosotros como filial también tratamos de trabajar con estas agrupaciones o asociaciones que a veces tienen ayuda pero que necesitan por ahí algo apuntual. Y bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, estar atentos a esas necesidades básicas. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho este contacto. Bueno, ya estamos en comunicación, así que por supuesto ponemos el medio a disposición. Y te adelanto, ¿no? Que ya el año pasado hicimos la campaña de gimnasia y de estudiantes de La Plata con Radio Provincia, cosa que vamos a repetir este año. Así que la filial va a saber que puede escuchar los partidos si no viajan a La Plata o a donde sea a través de la radio. Vamos a estar este año también nuevamente. Por supuesto que por las cuestiones del verano seguramente lo haremos a partir de abril. Pero me parece interesante. Ya lo hicimos el año pasado con Radio Provincia y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Así que te invitamos a escuchar los partidos a través de Radio Noticias que trae suerte. Claro que sí. Ahí estaremos atentos a la radio.